hermana. A ver, está escribiendo. Vamos a ver si le conoce tanto a la hermana. A que, a que, a que. A ver, no muestres. ¿Cuál es su color favorito? A ver, ¿qué contesta? ¿Hay que escribir a todos? Primero tiene que decir su color favorito. Su color favorito, a ver. Escribe ahí. A que... No sirve mirar, ¿eh? No sirve mirar. La cara de ella, de que este va a meter la tapa. No sirve mirar. La tercera pregunta. La tercera. ¿Qué música le gusta? ¿Qué música le gusta? No, hay que mostrar, ¿eh? Su estilo musical todavía no muestra, ¿eh? ¿Qué estilo? Estilo de música, por lo menos. ¿Qué escucha más? Ahí, que parece que le quiere soplar, Luján, ¿eh? No, no, no. El estilo que le gusta. A ver. Las tres. Muy bien, muy bien. Respuesta ya tiene ahí. Sí. Pone así. Y ahora sí. Vamos a ver. Ya escuchaste. Cualquier cosa escribiste, ¿verdad? Cualquier cosa escribiste o decir que vas a acertar. Primero... Creo que sí, alguna voy a acertar. Bueno, vamos a ver. Vale. Tienes que acertar las tres para llevarse. Bueno, ¿cuál es primeramente? Comida favorita. ¿Tu comida favorita? Las pastas. ¿Para qué pastas dice? Bueno. Después, era... El color favorito. El color favorito. ¿Tu color? El gris. O negro. Gris o negro. Bueno. Y por último, tu estilo. Tu banda favorita. Tu banda, grupo. ¿Qué escuchás más? Pensá bien. Porque pueden perder, ¿eh? Es que escucho mucha música. O sea, de todo un poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Pensá, Luján. ¿Qué música más escuchás cuando estás haciendo tu hermano? ¿Qué es lo que más escuchás? ¿Lo que más escuchás? Pop, así en inglés. Y un grupo. Tirá un grupo. Un grupo. Que haya escuchado mucho. En inglés. Coldplay. Bueno. Y a ver, las... La respuesta. A ver, da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Mostrá ahí a la cámara. Ravioles pastas muy bien. En el color lo que erró, dijo gris y negro. Y en el grupo, aceptó. ¿Acertó también, eh? Sí. Dos. Dos. ¿Qué hacemos? Nunca puede ser el 100%. ¡Ah! Dos. La cribana dijo ya que no, chicos. Muchas gracias. Bueno, ¿quién se anima? Casi, eh. ¿Qué va? Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué, qué, hermano, amigos? Estuvo cerquita. A que, a que, acá hay en otro. Dale, dale, amigo. Vení, vení. Dale. A ver. ¿Tu nombre? Luis. Luis. ¿Y tu nombre? Francisco. ¿Ustedes son? Amigos. Amigos, eh. ¿Se conocen mucho? Sí, vecino. ¿Se cuentan los secretos? Vamos a ver. Mi amigo me cuenta mis secretos. Ahí él va a escribir. Acá está. Tenés que escribir lo que a él... Ah, dale, dale. Él va a escribir. Vamos a hacer un cambio o cómo es? Cambio. ¿Cambio? Sí. Dale. ¿Cómo era tu nombre, Eugenio? Francisco. Francisco y Luis. Luis. Dale, dale, dale. Vamos a ver qué tanto Luis... Repetimos la misma pregunta. Sí. ¿Qué tanto Luis le conoce a Francisco? A ver. ¿Cuál es su comida favorita? Tenés que escribir ahí. Nos tenés que mostrar. Primeramente. Tiene cara que no se conocen eso. Escribimos ahí. Comida favorita. Estamos aquí nosotros en el stand de C9N, el SNT-RQP. Estamos haciendo este juego, ¿eh? Ahora, el color favorito. Tenés que poner. Color que más le gusta a tu amigo Luis. Ah, qué, ah, qué, ah. Y por último, el grupo o la música que más escucha él. A ver, a ver, a ver, a ver si sale esto. Ah, qué, qué buen estilo musical que tiene, ¿eh? Luis. Dale. ¿Cuál es tu comida preferida? Asado. Asado, dice. Vamos a ver. ¿Cuál es tu color favorito? Oye, aún más buena. Oye, aún más buena. Rojo, dice, ¿eh? ¿Cuál es tu grupo o música favorita? Elegante. Elegante, dice. Y a ver, mostrarle a la cámara ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Milanesa, negro y todo. Ah, milanesa, negro, todo. Ni lados nos voy, dice. Ni lados. Qué bueno. Bueno, fuerza, chicos. Pero muchas gracias, de igual manera. Gracias, gracias. Parejas o madre e hija puede ser también, ¿eh? Que se conozcan. ¿Qué tal? Bien. ¿A quién le quería mandar saludos? A mi papi, a mis amiguitos y a todos. Muchas gracias. Raúl. ¿Ustedes quieren participar? Madre, hija, pareja. Amigos, hermanos. Madre, hijo. Bueno, adelante, adelante. A ver, acá. La mamá va a escribir y él se va a quedar acá. Ah, pero la mamá. Vamos a ver si... Nos conoce de acá. Y vamos a ver qué tanto le conoce la mamá, ¿eh? Al hijo. Todo, pero completito, completito. Joaquín, la madre, ¿cómo se llama la madre? Espera, que espera, que... A ver. ¿Cuántos años más, señora? Cintia. Cintia. Cintia y Joaquín, madre e hijo. Vamos a ver qué tanto. A ver. ¿Cuántos años tiene Joaquín? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Nueve. Nueve. Nueve años. ¿De dónde vienen? De la maré. De la maré. La maré. Sin mostrar cuál es la comida favorita. Vamos a cambiar una pregunta. Sí. De Joaquín. ¿Cuál es su comida favorita? Ese sí o sí va a saber si ella cocina. A ver, a ver, a ver. Para mí que acá se va el primer regalito, ¿eh? Porque mamá, hijo, ¿cuánto calza Joaquín? ¿Cuánto calza? Hoy, guapa, y tengo, Raúl. Hay que buscar una pregunta. Y acá, la música que más escucha. Ah, qué, 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 qué. La música que más escucha, Joaquín. Ahí está. Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Tu comida favorita, Joaquín? Ravioles. A ver. Allá viene. Tu calza. ¿Tu calza? ¿Qué es la mamá? 37, 38. Ah. A ver, ¿y la música que más escuchás? Eh, elegante. Y a ver, vamos a mostrar qué dijo la mami, qué escribió ahí a la cámara. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Milanesa a la napolitana. Dice, ah, mirá acá, Sebastián. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Qué hiciste, mamá? 37, 38. Está bien. Y reggaeton, dice. Muy bien. Por la comida. Por una sola respuesta. Ahora, Joaquín va a comer toda la semana ravioles, por eso mismo. De castigo. Gracias, señor. Gracias. Gracias, Joaquín. Bueno, en instantes vamos a volver. Hay mucha gente que quiere jugar, quédense. Ahora vamos a hacer un contacto en vivo. Está nuestra compañera Jamie para informarnos. Jamie, ¿cómo te va? Buenas tardes.